Un saludo y saludos para todos. Wow, usualmente vengo con una energía y un positivismo bien grande, pero les confieso que soy un ser humano que me llegan mucho las cosas con muchos sentimientos. Y estaba esperando buenas noticias de Big E y no creo que las tengo. Pero este negocio es bien rudo, puede ser maravilloso y de momento es como que si te movieran la alfombra o te la sacudieran. Y creo que es lo que le ha pasado a Big E. Saludos a todos. Tengo que darte esta noticia sobre Big E. Y antes de darte la quiero decirte que, no sé, yo tenía una esperanza que iba a ser muy corto y el tiempo sin verlo. Eso es lo que se me había dicho y es lo que yo esperaba. Además de que él mismo esperaba eso. Te voy a dar la noticia sobre Big E. Gracias por compartir con nosotros. Big E confirmó en entrevista con Ariel Helwani en MMA, la hora MMA o MMA Hour, que recientemente le habían dicho a los doctores que a los tres meses podía regresar a hacer lo que le gusta, pero que en un chequeo en las semanas 8 y 12 de recuperación, mostraron que su cuello no estaba sanando correctamente. Por lo que la idea actualmente es hacerse un chequeo con el Dr. Maroon en Pittsburgh cuando se cumpla el año de su lesión para determinar si podrá regresar a los cuadriláteros o no. Wow, escúchate esto. Había dicho a los doctores que a los tres meses podía regresar a hacer lo que le gusta, pero en un chequeo en las semanas 8 y 12 se le derrumbó el mundo a Big E. Y tiene que haber sido devastador en enterarte, perdón que su cuello no estaba sanando correctamente. Tú sabes lo que es que ahora tengas que seguir la rehabilitación y no creas que es cáscara de coco lo de rehabilitación. Es horas por la mañana, horas por la tarde, es un dolor intenso y que sepas que ahora no son tres meses, sino que tu realidad va a ser que esperes para que el Dr. Maroon de Pittsburgh cuando se cumpla el año de su lesión pueda determinar si puede regresar o no a los cuadriláteros. No es solamente cuando se cumple el año de la lesión. Es para ver si puede regresar o no a su profesión de luchador. Ponte en los zapatos de Big E. Este es un tiempo solamente en los Estados Unidos lindo. Es el verano. Viene el Summer Slam y es como que toda la familia se reúne. Usualmente los luchadores están toda la semana y tú comparte con los fanáticos, esto que lo otro. Hay actividades y luego viene el Summer Slam. Y así también es como decirle adiós al verano y ya luego te preparas para el resto de los eventos. Y de momento un Summer Slam sin él estar en el ring y no solamente sin él estar en el ring sino que ahora Big E tiene que esperar un año que se cumpla de la lesión para ver si el Dr. Maroon le dice puedes continuar. Vamos a mantener en oraciones a Big E que papito Dios, nuestro Señor Jesús en Hebreo Jehová Rafa, le da sanidad. Este es un buen luchador, un buen ser humano y esta es su profesión. Vamos a orar por él. Le recordamos nuestros cafés, el que está hecho en la Junta de Puerto Rico, Café Lucha Libre Online, el que recién fue lanzado en Tierra de Carlitos a Voz Cabrera, el hecho en Colombia y el que está hecho en Chiapas, México. Tres tierras bendecidas que han producido tres grandes cafés y tú lo puedes ordenar directamente en CaféLuchaLibreOnline.com Recuerda, este fin de semana, 31 de julio, directamente de Nashville, el Auditorio Municipal, Carlitos Hugo, Ric Flair's Last Match, Pay-Per-View, Fight TV, Cabrera, Sabinovich, Las emociones grandes de Ric Flair's Last Match. Que la pase bien, un Atengana.